Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y me encuentro con Carlos de Poinciana, el rey de toda esta área, que conocen muy bien los dos condados, porque Poinciana es Polk y también Osciola, y es que tenemos este seminario el 30 de enero, ahorita, en unos días, y usted puede participar simplemente si me llama al 407-624-8019, y nos quedan pocos cupos, es importante que la gente participe. Entre las comunidades que vamos a presentar, que ya hemos mencionado en otros videos, es SoundCloud, otra de las comunidades es aquí Poinciana y Kissimmee. Carlos, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, estamos tan contentos de estar en este seminario, que es el 30 de este mes, si usted está buscando una casa, está buscando de calidad, una casa económica, una casa buena para usted y su familia, nosotros tenemos casa aquí en Poinciana, en Kissimmee, en Senclao, con hipoteca empezando económica, queremos ayudarle. ¿En qué precio comienza una casa como esta? Descríbeme un poco esta casa. Esta casa es la vista de 1,800 pies cuadrados. 1,800 pies cuadrados. Sí, 1,800, cuatro habitaciones, con dos baños, es una casa muy amplia, bien cómoda, perfecto para una familia que esté buscando un hogar. Esta casa empieza en 225 mil dólares, casas que podemos tener listas ya para mediados del verano, estamos buscando clientes que quieran una casa de calidad y nos quedan bien pocos lotes. Carlos, una casa como esta de 225 mil dólares, aproximadamente, ¿cuánto queda el pago mensual? Con los intereses como están ahora, que estamos en los 2,5, 2.75, estamos mirando hipotecas, empezando como en 1,420 dólares mensualmente en una casa de este tamaño. Tenemos casas más pequeñas, tenemos casas más grandes y tenemos diferentes ubicaciones, pero lo primero que uno tiene que hacer es llamar a Welti Realti para el seminario que viene el 30 de este mes. Voy a chocar la pared. Ese es el máster, ¿no? Vamos a ir caminando para que la gente vaya viendo las preciosas casas que ustedes tienen. Carlos, y la casa más pequeña, digamos, para otro presupuesto. Este es el máster, que es bastante grande. Este es el máster, que es súper amplio, pero tenemos casas más pequeñas, empezando de tres habitaciones con dos baños. En el área de Port County empieza en 213 mil dólares. Estamos mirando una hipoteca alrededor de unos 1,320 dólares, 1,330 dólares. Si estás buscando una casa económica, otra vez te invitamos para este seminario. Chequea este clóset que está detrás de ti. Oh, para ver el clóset. Wow, esto es una habitación más vieja. Sí, y acá tenemos el baño también del máster, que si se lo quieren enseñar. ¿Cómo es que se llama esta casa? Esta es la vista. La vista, sí. Y este baño es gigantesco, hermano. Doble sink. Doble sink. Viene con el inodoro privado también. Ajá, con puertas. Mira, aquí se ve. La casa es muy amplia y bien cómoda. ¿Cuántos pies cuadrados tiene esta casa, Carlos? 1,800 pies cuadrados, cuatro habitaciones, dos baños. Tengo unas cuantas inventarios que van a estar listas alrededor de mayo. También tenemos nuestra comunidad que está en Kissimmee. Allá tenemos cinco casas que nos quedan. Es céntrica, está al lado del Valencia College, que está en la Pleasant Hill. Si estás buscando una casa en esa área, también la tenemos, lotes gigantescos. Pero si no, que vengan para el seminario, ¿verdad? Que es este 30 de enero. Vamos a repetirlo porque mucha gente se está incorporando ahorita con el video. Es este 30 de enero, en poquitos días, lo vamos a hacer en la ciudad de San Clau. Y ustedes, que están encargados de todo lo que es la parte de Poincianic y Kissimmee, van a estar presentes si Dios quiere. Para registrarse, simplemente llamándonos al 407-624-8019. Y esta casa por aquí cuenta con tres habitaciones más. Esta cuenta con tres habitaciones más. Tenemos el baño de la visita aquí a la mano derecha, con el inodoro y ducha separado por puerta. Bien cómoda. Detrás de ti tienes el laundry, que es gigantesco. Y tenemos dos cuartos adicionales para los niños, para la visita, dependiendo en la necesidad. Tres cuartos aquí hay. Tres cuartos. Aquí hay dos y uno al otro lado de la casa. Oh, al otro lado hay otro cuarto. Sí, hay otro. Oh, my goodness. Yo pensaba que estaban de este lado. Esta casa es grande, Carlos. Es grande, grande, grande. Y son unas casas que tienen muchos features standard que los billers están cobrando. Por ejemplo, los techos. Déjame prender la luz aquí para que se pueda ver en la parte del laundry. Recuerden que este es un video de recorrido invitándolos para el seminario este 30 de enero. Y efectivamente, mira, como dijo Carlos, aquí está otra super habitación. ¿Me dijiste que esta casa comienza? Esta está en $225,000 empezando. Queremos invitarle. Si estás buscando una casa y necesitas ayuda, aquí van a estar los mejores realtors de Florida Central. Van a estar AVAX Homes y también va a estar el lender, que es el que te ayuda con el financiamiento. Pero tienes que llamar a Rodolfo Renwick para registrarte para el seminario. El número de teléfono es 407. Voy a inventar una canción. 6-24-80-19 para que se registren en el seminario. Bueno, Carlos, entonces vamos a estar el 30 de enero en el seminario. Nos quedan todavía muchísimas oportunidades. Y finalmente, pues, invitamos a toda la colectividad, a toda la gente para ayudarlos, para que compren ya sea tanto en San Clau como en Kissimmee, como aquí en la fabulosa Poinciana. Que Dios los bendiga y estaremos presentes. Bendiciones. Chao. Dios primero.